Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy vamos a estar compartiendo con Héctor Rodríguez. Él es vicepresidente para el área social. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenos días, Andrina. ¿Cómo estás? Bien, chévere. Hace pocos momentos dábamos la noticia de los indicadores que presenta el Banco Central de Venezuela. Y se presentó una cifra que para muchos es preocupante. Una inflación acumulada de 32.9% que repercute en lo cotidiano de los venezolanos, en el incremento de los costos de todo lo que es los productos de la cesta básica. Y también hay un indicador de escasez que es preocupante. En este sentido, ¿qué planes o qué medidas desde el área social se están adelantando para que los venezolanos no se sientan afectados por esta situación económica? Sí, bueno, primero evaluar la cifra. Yo creo que efectivamente el acumulado es el que se está planteando, pero lo importante es la tendencia de la baja que ha tenido la cifra. ¿Cómo mes a mes viene reduciéndose? Por supuesto, el primer trimestre fue una cifra muy fuerte que es inevitable que el acumulado final del año sea alto. Sin embargo, que la tendencia se mantenga en decaimiento es importante. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por producir, por estabilizar precios y costos, que sea tal que la cifra vaya bajando. Sin embargo, el gobierno bolivariano tiene que mantener la fuerte política social que ha tenido en los últimos 14 años. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco de mantener los precios regulados de los alimentos, el subsidio en Mercal, donde tenemos más del 80% de subsidio en los alimentos. Eso es muy importante porque sobre todo son instalaciones que están en los sectores más necesitados, más populares. Y por supuesto, esto permite que el acceso a la comida, a la vida con dignidad, se mantenga para los sectores más necesitados. Igual todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de salud, de educación, de vivienda que se está haciendo. Nosotros ahorita vamos a empezar clases. Vamos a entregar como gobierno 35 millones de libros, más de 7 millones de cuadernos, millones de computadoras canadimas. Que bueno, eso garantiza que el padre, la madre no tengan que invertir en estos temas. Vamos a iniciar clases a partir del lunes que viene en escuela, el lunes siguiente en universidad, el lunes siguiente en liceo, sin bachilleres sin cupos, sin población flotante, más de 10 millones de jóvenes estudiando. Y eso bueno, son políticas sociales que indiscutiblemente ayudan a ir disminuyendo la pobreza, disminuyendo la pobreza extrema. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por mantenerla. Igual, este año el presidente aprobó el incremento del salario mínimo, aprobó la nueva contratación colectiva para los profesores universitarios, aprobó la nueva contratación colectiva para el sector salud. La semana pasada, esta semana, anunció un incremento para los médicos del 75% del salario. Y esto indiscutiblemente son las nóminas más grandes que tiene el Estado. El Estado es un esfuerzo gigantesco que tiene que hacer el Estado por conseguir los recursos. ¿Hasta qué punto este esfuerzo que realiza el Estado en el sistema de emisiones no se debe catalogar como un gasto público? Porque hay quienes cuestionan todos estos programas sociales que dicen que son pañitos calientes y no son paliativas en realidad de la situación social que viven los venezolanos. Son dos visiones de sociedad, ¿no? Hay quienes creen que invertir en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, que son los temas principales que toca el sistema de emisiones, es considerarlo gasto. Tiene mucho que ver con la visión neoliberal del Estado mínimo necesario, del Estado que no interviene en la vida, sino solamente es un Estado policial. Nosotros no compartimos esa visión. Creemos que los derechos constitucionales deben convertirse en servicios públicos que presta el Estado. Creemos que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y por lo tanto tenemos la responsabilidad y la obligación de prestar esos servicios públicos. ¿Qué estamos haciendo nosotros a través del sistema de emisiones? Garantizar un servicio que permita que los ciudadanos podamos hacer los derechos que plantea la Constitución. Para nosotros no es un gasto. Para nosotros todo dinero que se invierte en la vida de la gente es una inversión porque en la medida en que tengamos una población más sana, más segura, más estudiada, con vivienda, en esa medida creemos que el país va a salir adelante con mayor esfuerzo. Hay duras críticas desde la oposición a lo que representa la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que de alguna forma el Estado va a encontrarse desvalido. Sin embargo, Venezuela ratifica esta decisión que Elías Agua catalogaba como una decisión soberana y le están pidiendo al organismo servir a los más vulnerables. ¿Cuál pudiera ser el impacto y las lecturas que pudiera tener esta retirada? Es natural que la oposición lo critique. Mira, la Corte Interamericana fue la única institución multilateral que reconoció a Carmona en el golpe de Estado, que desconoció la legitimidad del presidente Chávez. Esa oposición fue la actora principal de ese golpe de Estado. Por lo tanto, estamos retirándonos de una institución que indiscutiblemente dejó de defender derechos humanos y se planta a nivel interamericano como un partido político de derecha que hace, utiliza su institucionalidad para perseguir los gobiernos de izquierda. Totalmente criticada por la totalidad de América Latina. Una institución que además su comisión queda en Estados Unidos cuando Estados Unidos no ratificó esa Convención de los Derechos Humanos, que Estados Unidos controla toda la burocracia, la formación de ese personal. Es indiscutible que esa institución ya no es defensora de los derechos humanos. Nosotros no nos estamos retirando del sistema de derechos humanos. Por el contrario, hace pocos años fuimos escogidos como miembros de la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Estamos proponiendo que en el marco de UNASUR, de la CELAC, nazcan nuevas instituciones verdaderas defensoras de los derechos humanos. Pero esa institución ya no representa los intereses de los pueblos. Por el contrario, representa los intereses de las clases dominantes. Y creo que es totalmente correcto y soberano. Aplaudimos la decisión del presidente Chávez, ratificada por el presidente Nicolás Maduro, de retirarnos de una institución que se utiliza para temas partidistas y no para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Hace poco se presentaba el balance del último censo del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se decía que hay más de 2.200.000 jóvenes inscritos, haciendo que esta organización política sea la que agrupa a más jóvenes en toda la historia de Venezuela. Quisiera saber qué puede motivar a un joven a pertenecer a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela y qué medidas se están tomando desde las políticas de Estado para resguardar a la juventud venezolana temas importantes como la violencia, el embarazo precoz, qué acciones están implementando. Bueno, primero el contraste. La década de los 90 para los jóvenes fue una década muy gris, muy mala. Una década donde nos perseguían con la recluta obligatoria, con la ley de vagos y maleantes, con el cobro de matrícula, con la privatización de la universidad. La llegada de Chávez cambió radicalmente eso. Eliminan el cobro de matrícula, empiezan a dar libros gratuitos, Canaima, apoyar el deporte, apoyar la cultura, la sinfónica juvenil empieza a brillar, los atletas empiezan a ganar medallas, crean 31 nuevas universidades, 1.200 aldeas, eliminan la población flotante, el bachiller sin cupo, dejan de perseguirnos con la recluta obligatoria, y la ley de vagos y maleantes nos piden participación desde los 15 años en los consejos comunales. Es decir, los jóvenes nos sentimos atendidos, observados, llamados de una forma distinta. Ellos no somos el enemigo a perseguir, sino somos una fuerza que indiscutiblemente es convocada a hacer un país. Eso indiscutiblemente motiva a la juventud, a ver el Estado, a ver la política, a ver los partidos de una forma distinta, a repolitizarnos. Y eso es lo que ha tenido como consecuencia esa gran convocatoria que tiene el liderazgo de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, al convocar una juventud. Ahorita se abrió la inscripción y se inscribieron 114.000 nuevos jóvenes, y con eso llegamos a 2.200.000 jóvenes que han manifestado, queremos militar, queremos organizarnos, queremos formarnos, queremos movilizarnos. Ahorita está la juventud del partido cumpliendo 5 años, 5 años que ha sido de crecimiento, de fortalecimiento. Es la juventud más grande de la historia de Venezuela, con una presencia territorial en todas las parroquias, en todos los centros electorales, con una capacidad de movilización indiscutible, con un proceso de formación técnico-político interesante, formándose para gobernar el país, para que no volvamos más nunca a las visiones neoliberales que dirigieron el país, sino que sea el pueblo, sea la juventud del pueblo. Y en cuanto a eso, nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante. Tú sabes, la misión Jóvenes de la Patria que hemos lanzado ahorita en vacaciones, llevamos los mejores promedios de vacaciones, hicimos campamento de líderes, hicimos el campamento, el plan vacacional que termina este jueves con más de 1.600.000 chamos, y con todo eso estamos tratando de prevenir esos temas que tú decías, el embarazo temprana de edad, la violencia que existe, el tema de las adicciones. Estamos tomando sistemas de atención especial para ellos, pero más allá de ellos, los que no han caído en esas dinámicas, como nosotros generamos dinámicas culturales, deportivas, científicas, organizativas, que permitan que el joven tenga una alternativa distinta a la que presenta la sociedad de consumo. Usted hace poco hacía referencia a lo perfectible que pueden ser las misiones. ¿Cuáles han sido los alcances de las micromisiones y en qué consisten? Bueno, micromisiones en los sociales estamos arrancando, ¿no? El presidente esta semana anunció las primeras micromisiones sociales que hemos propuesto, que son micromisiones a 11 hospitales. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva, que es el hospital cardiológico infantil, cómo se gerencia ese hospital. Hemos escogido un conjunto de equipos multidisciplinarios, hemos escogido 11 hospitales, los hemos llevado a este hospital cardiológico infantil, les hemos mostrado cómo es su sistema de gerencia, su sistema de insumos, su sistema de personal, durante un proceso de formación intenso, y vamos a tratar, adaptado a la realidad, de aplicarlo a estos primeros 11 hospitales. Esto tomado como un conjunto de medidas, el aumento del 75% del salario, el nuevo sistema de dotación de insumos, la sesión especial de operaciones especiales, más allá de las emergencias para ponernos al día, para tratar de ayudar. Si ese experimento sirve, que creemos que va a ser muy interesante, pues generalizarlo en cambiar el método de gerencia del sistema hospitalario venezolano. Nosotros hemos ido reconstruyendo la salud con la misión Barrio Adentro Salud, la instalación de 10.000 nuevos centros, la formación de 14.000 médicos, estamos formando 20.000 más, pero nos falta muchísimo por hacer en ese sentido. Así es, falta por hacer, y le deseamos lo mejor en su misión de estar al frente como vicepresidente para el área social de nuestro país. Agradecemos a Héctor Rodríguez por habernos acompañado hoy en entrevista a Benevisión.